Sí, ¿cómo están? Al parecer todavía no hay mucho acuerdo respecto a cuáles van a ser evidentemente estas medidas para el Fondéate en tu casa. Si bien habían asegurado que en primera instancia se iban a realizar en lugares que estaban con o sí cuarentena, eso se cambia radicalmente después de cuatro días de que se hace este anuncio por parte del vocero de gobierno, Jaime Belolio, pero queda todavía que se aclare un poco qué va a pasar con el número de personas que van a poder asistir para esas fiestas a lugares que son cerrados, que en este caso ya dicen que son cinco personas adicional, y en el caso de un lugar abierto, como es un patio, ya desde el gobierno lo han aclarado y que lo hizo también el ministro París, que serían diez personas en total. Vamos a estar dentro de los próximos minutos quizás hablando ya con el vocero de gobierno que debería realizar su vocería habitual de los días lunes. Lo que sí es que ya de manera virtual el Ministerio de Salud publicó lo que ha sido el balance de esta jornada, que se grafica en 1.764 casos totales de coronavirus para esta jornada en las últimas 24 horas, 1.175 corresponden a personas que son sintomáticas y 1.545 asintomáticas, ya dando una totalidad desde el 3 de marzo a 424.274 casos totales a nivel nacional. Lamentablemente la cifra de fallecidos sigue, 60 personas muertas en nuestro país y una totalidad de 11.652 personas decesos a nivel nacional. El trabajo, por supuesto, por parte de las autoridades sanitarias está concentrado en trabajar en los hospitales, en las camas que tienen que haber en distintos lugares de nuestro país. Recordemos que la semana pasada la preocupación estaba en la región de Magallanes. Xochimil había asegurado que la capacidad máxima de camas estaba en su totalidad y el gobierno aseguró que esto no era así, sino que había un 91% de camas utilizadas y que por eso mismo se iba a trabajar en todo para poder lograr la cobertura para todos los pacientes que tengan coronavirus en nuestro país y aquellas personas, por supuesto, en estas regiones que han sido trasladadas respecto a esta enfermedad. En la totalidad en este balance se da cuenta de 930 hospitalizados, 699 corresponden a ventilación mecánica, 115 se encuentran en estado crítico y, por supuesto, el trabajo que se ha realizado constantemente en cuanto al PCR, a los test diarios que se tienen que realizar a las personas y que además se está trabajando en ver esta posibilidad de que las personas puedan realizarse este test PCR a nivel grupal de 5 a 10 personas para luego ver si estos casos son positivos o negativos. De ser positivo se realizaría un PCR individual, pero así lo buscan, por supuesto, desde el gobierno para abaratar los costos. Parte del balance COVID de esta jornada, por supuesto, muy atentos entonces a las declaraciones acá desde el Ejecutivo aclarando un poco el panorama de lo que va a ser este Fondeate en tu casa, que ya el gobierno retrocede. Solamente el permiso que van a tener las personas para poder circular en distintos puntos de nuestro país para estas fiestas van a ser desde la fase 2, desde la transición en adelante. Las comunas que se encuentran en la primera fase, en cuarentena total, van a tener que quedarse en sus casas y todo, por supuesto, en vísperas de que no haya mayores rebrotes y que asimismo se pueda realizar un plebiscito seguro para el 25 de octubre. Ha generado harta confusión, Silvia, el plan Fondeate en tu casa, porque ha habido que estar corrigiendo permanentemente algunos anuncios que se han hecho. Primero, respecto a las comunas que están en cuarentena. Se supone inicialmente que todas iban a poder sacar estos permisos, finalmente, y después de la presión que hubo de parte de varias autoridades regionales, incluso de su propio sector del oficialismo, se decidió revertir esta medida y solo queda entonces para aquellas comunas que están en fase 2 en adelante. Después, con esta declaración del ministro París, que obviamente sorprendió, porque el ministro Belolio había sido bien claro en relación a que son 5 personas adicionales a las personas que vivan en una casa. Y eso, entonces, de nuevo genera problemas y nuevamente hay que salir a corregir. Ha sido un problema el tema comunicacional, al menos en este tema, ¿no? Sin duda ha sido un problema comunicacional, incluso después de esta entrevista que tuvo el ministro París en Radio Bio Bio, es que sale un Twitter del Ministerio de Salud aclarando de nuevo este panorama, donde ahí aseguraban que son 5 personas adicionales en un lugar cerrado, que va a ser la casa, y en el caso del patio son 10 personas en total. Igual queda la duda si es que van a ser 10 personas adicionales, dando el número de 15 personas, que es lo que van a salir a aclarar dentro de los próximos minutos. Pero lo que sí es que da cuenta de este retroceso que había sido evidenciado a raíz de las diferentes críticas que tú mencionabas, no solamente desde la oposición, sino que también, por ejemplo, el intendente del Bio Bio, Yacamán, que es del oficialismo, asegurando que la medida no era correcta. Incluso que hubo advertencias por parte del Comité de Expertos de la Mesa COVID dando cuenta de esta situación que tiene que ser aclarada, y que por supuesto ha generado bastante controversia respecto a que algunas personas aseguran que se le está dando el chipe libre a aquellas comunas y a aquellas personas que se encuentran en cuarentena y que sin duda por esa medida de restricción está en ese lugar por algo y que por eso mismo no para esas festividades se le tenía que dar este permiso en su totalidad para ir a otras comunas que se encuentran en transición, en preparación, que esa no era una medida correcta y que sin duda ya hace ver entonces que la visión que tenía el gobierno cuatro días atrás se tiene que retroceder y ahora dar cuenta de que se tienen que aclarar estos puntos para ya avanzar en lo que van a ser estas festividades en septiembre. Y es bien llamatido además lo que pasó con el intendente Yacamán, Silvia, cuando él hace estas críticas respecto a entregar permisos a comunas en cuarentena. Obviamente la región del Bío Bío es una de las que genera más preocupación en estos momentos a nivel nacional y salió el ministro a decir que iba a corregir sus dichos. Se esperó entonces que hubiese una rectificación, él lo mantiene y al final es el gobierno el que decide cambiar su parecer respecto a esta medida. Claro, se esperaba, lo había dicho el ministro Belolio, de que tenía que ser Yacamán el que retrocediera en sus declaraciones. No fue así, ya lo vemos, entonces ya los puntos están bien claros, esta vez el gobierno tiene que rectificar esta medida que se venía trabajando no desde la semana pasada, sino que hace bastantes semanas de ver cómo inicialmente iban a presentar este Fondeate en tu Casa, que ahora sin duda esta jornada va a estar enmarcada en este tema y que vamos a tener que ver las aclaraciones de parte del gobierno para que quede todo mucho más claro, que la gente pueda entender bien de qué va a tratar, cómo van a funcionar entonces los permisos y que por supuesto nosotros vamos a estar muy atentos a estas declaraciones. Perfecto.